Estamos hablando de capturas, pero se trata de acciones realizadas por la policía en las últimas horas en nuestro país. Vamos a iniciar específicamente en Chiquimula, donde las autoridades reportan la captura de una mujer. Ahí tiene usted ya las imágenes que nos llegan desde aquella región del país. Esta mujer responde al nombre de Elda López. Tiene 50 años y tenía una orden vigente por el delito de asesinato. La Policía Nacional Civil logra ubicarla y llegan hasta el sitio para capturarla. Lo que procede en este tipo de casos es que una vez arrestada la mujer debe ser consignada ante el juzgado donde se giró la orden de captura en su contra. Por la hora en que nos encontramos y dependiendo de lo difícil que va a ser trasladarla en este momento hasta no sabemos en qué juzgado se giró la orden, seguramente va a ser llevada a un juzgado de turno para que le hagan conocer de manera oficial el motivo de su detención. Y después de eso, entonces sí, ya se va a fijar una fecha para la audiencia de primera declaración donde esta mujer ya va a tener la oportunidad de defenderse a través de la representación legal de un abogado. Ella responde al nombre de Elda López. Tiene 50 años, fue arrestada recientemente en Chiquimula y está acusada del delito de asesinato. Pero no es lo único, amigo televidente. Vamos a seguir hablando ahora de otra captura. Ahí lo tiene usted ya en la pantalla. Este hombre fue o está acusado, mejor dicho, de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y agresión sexual, violación y violencia contra la mujer. Ahí tiene usted ya las imágenes de este hombre que ha sido arrestado, debo decir, durante los allanamientos realizados por elementos de la Policía Nacional Civil en el departamento de Petén. Esto, por supuesto, se hace en coordinación con personal del Ministerio Público. Ahí tiene usted ya entonces la captura de este sujeto. Habían cuatro órdenes de hecho de captura en contra de este hombre. Había logrado evadir la justicia, había logrado permanecer fuera del radar de las autoridades, pero hoy ha sido arrestado y está siendo llevado ya ante juez competente. Le repito, este hombre capturado en Petén, acusado de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones, agresión sexual, violación y violencia contra la mujer. Cuatro órdenes de captura tenía vigentes este sujeto. La Policía Nacional Civil logra ubicarlo y lo consigna en este momento ante juez competente.